Muy buenas tardes, tenga compañero del Consejo Universitario de la UNED. Le damos la bienvenida a ellos, que son los concejales que vienen para que le demos el voto a ellos y le hagan sus preguntas, que tengan que hacerles algunas dudas que tengan que aclarar con ellos. Ellos están ahí para que ustedes les hagan las dudas que ustedes quieran hacerles. Ellos son los que van a estar para las elecciones del 19 de junio, si Dios quiere. Muchas gracias. Muchas gracias a la delegada, doña Lilian. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a los compañeros y compañeras que tomaron esa importante decisión de participar en esta campaña electoral. Es muy importante la participación. Yo quisiera ver que más gente participe, ¿verdad? Que participemos con ese valor cívico, que no nos vayamos enfriando. A mí me preocupa mucho la frialdad con que a veces tomamos las actividades importantes, las grandes decisiones que tenemos que tomar en nuestra institución y que mucha gente ya no quiere participar. Y lo dije hace como un mes en la reunión de administradores, que yo creo que hay que hacer como una campaña de sensibilización, ¿verdad? Y que todos los funcionarios y funcionarias de la UNED valoren lo importante que es participar en todas las actividades de la UNED. No es eso de que, ah, no, es que yo no soy político. No, no. Si la política es parte de nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida diaria. Y yo los felicito y las felicito por esta decisión y por estas giras que hacen para que ustedes también conozcan las necesidades de los pueblos, de la gente. Y a nosotros estamos en una universidad a distancia y con alta tecnología y ya pues todo es por los celulares y por las computadoras. Pero yo soy de las personas que me gusta el calor humano. Entonces yo pienso que es bueno tenerlos aquí presentes, ¿verdad? Y por qué no, yo le decía ahora a algunos compañeros que por qué no hacer híbrido la presentación de ustedes, ¿verdad? Tal vez el TEUNED también considere algunos aspectos como la organización, la presentación de los candidatos, que tengan más tiempo para sus presentaciones, que hagan diferentes sesiones, o sea, que no sea masiva la presentación, porque mucha gente se queda con dudas, porque uno quisiera preguntar más, tal vez, o ustedes quisieran expresar más los planes y las intenciones que tienen, pero con tan poco tiempo no se puede, ¿verdad? Bienvenidos al Centro Universitario de Limón, para nosotros es un placer tenerlos aquí y yo espero que ahorita vengan más estudiantes y poder nosotros quedarnos también satisfechos de lo que ustedes expongan y ustedes se vayan satisfechos de lo que nosotros preguntemos, ¿verdad? Muchas gracias. Buenas, muchas gracias, doña Lidia, y muchas gracias, doña Lilian, delegada nuestra del Tribunal Electoral aquí en el Centro Universitario de Limón. Agradecer a Ondanet precisamente porque acompaña estos procesos, igual que toda la plataforma de bioconferencias y audiovisuales, que tanto en la presentación de candidatos como en la presentación del plan de trabajo han estado acompañando estas actividades que realiza el Teonet, con base al ejercicio que establece el artículo 10, precisamente que establece que las personas candidatas al Consejo Universitario, como a la rectoría, sean promovidos a nivel de centros universitarios y no sólo de sede central. Este ejercicio precisamente es un gran esfuerzo que hace la universidad como un todo, porque precisamente aquí están involucrados recursos públicos, y eso permite precisamente el contacto ya en el centro, no sólo por la parte de sede central, sino precisamente conocer la realidad de cada lugar, de cada zona, que tienen diferencias grandes a veces, a nivel de cada región. Bueno, por parte del Tribunal Electoral, por parte de nuestro compañero Víctor Madrid y este servidor Rafael López, le dan la bienvenida también a las señoras y señores candidatos que presentaron sus nombres por diferentes vicerectorías. Por el caso de la académica, tenemos a don Constantino, a doña Geisel y aña Carolina el día de hoy. Sí, nos falta nada más don Franklin Salas, que por alguna razón no pudo venir. Y por el caso de la vicerectoría de investigación, tenemos a doña Rosa y doña Nora González, que indicó ayer al tribunal que está incapacitada. Y por la vicerectoría de planificación, tenemos al único postulado, que es el caso del compañero Álvaro García, al compañero Álvaro García. Y por concejales externos, también tenemos tres postulaciones, que es el caso de doña Giselle, que nos acompaña el día de hoy, también postularon su nombre, el señor Marvin y el señor don Arturo. Son las personas que están propuestas para esta jornada convocada por el Tribunal Electoral, que es precisamente concejales internos y externos, periodo 2015-2020. Y entonces, ellos son los protagonistas precisamente de esta jornada convocada, que culmina precisamente el día 19 de junio, con una convocatoria de asamblea plebiscitaria, de 8 de la mañana a 7 de la noche, hoy precisamente estamos también con una jornada electoral en sede central para elegir representantes al sector profesional y sector administrativo de asamblea representativa. Ya los señores y señoras candidatas conocen la metodología que hemos planteado desde el TUNED, también hemos dejado libertad a centros universitarios, para que ellos de forma autónoma, por así decirlo, puedan generar otras metodologías participativas con la visita de los señores y señoras candidatas a los centros universitarios. Ayer tuvimos la sorpresa en el centro universitario de Guapeles, que ellos hicieron una dinámica diferente, que fue muy rica, fue cansada, pero fue muy rica, fue una jornada casi de 2 horas y 40 minutos aproximadamente, pero que marcó una dinámica diferente. Así hay otros centros que han hecho, han hecho actividades culturales, encontramos en San Marcos una actividad muy rica en el tema cultural, donde el centro promovió eso. Y bueno, entonces, a partir de ahora, vamos a darle la palabra a los señores y señoras de la mesa, para que ellos van a tener una oportunidad, de la metodología que vamos a utilizar, ellos van a tener una presentación de 5 minutos, ellos hicieron una presentación de planes de trabajo, la idea es que ellos, con base a esa presentación de planes de trabajo, puedan desarrollar esas ideas a nivel de la propuesta que es del trabajo en el centro universitario de Limón. Y además, después de eso, vamos a tener un periodo de preguntas, consultas, inquietudes, por parte del plenario presente acá, que van a una aproximada de 15 minutos, tenemos designado para esto, después devolvemos la palabra a los señores y señoras de la mesa, con 5 minutos, y haremos un cierre de 2 minutos. Esa es la metodología que tenemos, y las preguntas y consultas van a ser al micrófono, abiertos, si alguien quiere hacerla de forma escrita, también la puede hacer y hacerla llegar a los miembros del tribunal electoral. Entonces, vamos a darle la palabra a la compañera doña Giselle Bolaños, que es postulada como concejal interna para esta jornada, y ella iniciaría la presentación. Muy buenas tardes, doña Lidia Urbina, administradora del centro, funcionarias del centro universitario, estimadas estudiantes, compañeros candidatos a concejal, señores del tribunal, y los compañeros que por medio de Onda UNED están enlazados con esta presentación. Mi nombre es Giselle Bolaños Mora, estoy postulándome como candidata a miembro externo del consejo universitario, en sustitución del doctor Orlando Morales, que es quien concluye su periodo. Yo soy profesora, bueno, fui profesora, porque ya ahora soy felizmente jubilada. Fui profesora de matemática en instituciones de educación secundaria y universitaria, trabajé en la Universidad de Costa Rica y trabajé también en la UNED. En la UNED trabajé como tutora de matemática, trabajé como encargada de analizar ítems y pruebas en el centro de control de calidad, trabajé en la dirección de extensión, y concluí, antes de la jubilación, en la dirección de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Accedí a postularme para este puesto, considerando que la Universidad Estatal a Distancia, para mí, es una universidad necesaria para una población que cada vez es más heterogénea y cada vez cambia más el perfil de acuerdo a la ley de creación, pero que cada vez es más necesaria para una gran mayoría de estudiantes. Y que creo que debe reformar algunos aspectos. El papel del miembro externo debe ser el papel como conciliador, el papel de la persona que desde la perspectiva externa, no contaminado por todo lo que está dentro de la universidad, puede aportar al desarrollo de la universidad. Eso no significa que tiene que estar excluido de todo, pero va desde una perspectiva de propuesta de políticas y no de administración y coadministración de la universidad. En puntos del programa específicos que a ustedes les puede interesar, en primer lugar, la calidad académica de la oferta de la universidad. Y para eso, los procesos de acreditación y los planes de mejora deben ser los guías, los aspectos, perdón, que guíen el accionar de la universidad. Las carreras tienen que estar acreditadas porque ese es un plus que les está dando, por ejemplo, a los de primero y segundo ciclo y a los de profesorados, puntos extra en servicio civil para ejercer derechos en un concurso. En las demás carreras también. Y si se dan cuenta ahora, la señora ministra de Educación está proponiendo que todas las universidades privadas tengan las carreras acreditadas, porque es un plus para medir la calidad de lo que se está ofreciendo. Entonces, seguramente por deformación, porque siempre trabaja en evaluación, para mí la autoevaluación y los planes de mejora, junto con un plan de evaluación institucional, es que ustedes a veces, tal vez los estudiantes a veces dicen, uy, vino Giselle Bolaños a darnos tutoría matemática, qué tutora más mala o qué pésima tutoría. Pero no se dan cuenta que Giselle Bolaños fue nombrada hace una semana, que no conoce la UNED, que le dieron un material X nada más y que vino a dar una clase presencial eventualmente, porque no sé qué es educación a distancia. Entonces, cuando hablamos de la labor del tutor, no olvidemos que la tutoría es un proceso final, pero que hay inmersa una gran cantidad de aspectos académicos, administrativos y académicos administrativos inmersos. Entonces, desde esa perspectiva, vale la pena que consideremos eso. Los centros universitarios, desde… yo me jubilé hace 11 años y desde mucho de eso yo oía que había que desconcentrar los centros universitarios y que hay que regionalizarlos. Y ahora que hemos estado en esas visitas, me doy cuenta de que no hay desconcentración y no hay regionalización. Las necesidades… ves que ya me asustó ese señor. Las necesidades de los centros son totalmente diferentes. Y para mí, los centros universitarios deben ser una parte activa en cada comunidad que permita determinar cuál es la problemática de esa comunidad y cómo puede contribuir a mejorarla. La universidad no es solo programas académicos. Por acción social es necesario dar respuesta a las necesidades de la comunidad. Entonces, una adecuada regionalización y desconcentración de centros universitarios es urgente en la UNED, porque ya no son dos, ya no son cuatro, son 38 ya. Y las condiciones de las regiones son totalmente distintas. Los estudiantes… yo quisiera ver a los estudiantes más participativos, más exigiendo sus derechos, más haciendo gala de lo que los reglamentos dicen, pero que no se cumple. A veces porque los estudiantes no lo reclaman y otras veces porque los espacios están abiertos, pero de mentirilla. Entonces, el movimiento estudiantil universitario es fundamental con la exigencia de sus derechos y con la participación activa en la solución de los problemas que les atañen. Eso porque ya don Álvaro me… don Álvaro no, don Víctor ya me enseñó que ya terminé. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, estimados compañeros del Centro Universitario de Limón. Para mí es un gusto poder venir a compartir en esta tarde con ustedes, como muchas veces lo he hecho como tutor, hoy lo hago como aspirante a miembro del Consejo Universitario por la Vicerrectoría Académica. Condición que se va, como decía el compañero del tribunal, a consolidar con la votación que se va a realizar el 19 de junio del presente año. Voy a dar algunos atestados para que ustedes valoren la opción que yo les propongo y pues entonces tengan algunos elementos para que puedan conocer un poco más de quién es Constantino. Constantino Bolaños es un trabajador de la UNED desde hace 21 años. Cuando me contrataron por primera vez como director administrativo, participé en un concurso externo, hubo 116 postulantes. Y de las primeras cosas que yo hice fue… Recién llegado a la UNED y dije, bueno, ¿qué es la UNED? ¿Qué es la educación a distancia? Yo realmente conocía muy poco de la educación a distancia. Entonces, de las primeras cosas que hice fue enfrentarme al cliente de la educación a distancia, que es el estudiante. Y es a partir de ese momento en el cual casi toda mi vida laboral he sido tutor presencial, bueno, calificador, etcétera, pero realmente Dios me tenía preparada una labor preciosa, que es la docencia. Y a partir de ese momento, entonces, he comprendido mucho más la realidad de la necesidad que da que la universidad está a la distancia. Del centro universitario, perdón, entonces comencé hace 21 años como director administrativo, me tocó, y ahora compartía con doña Lidia, visitar la escuela de corales cuando estábamos en esa escuela hace 20 años y posteriormente retomar un proyecto que fue proyecto en ese momento, que fue la compra del terreno, que hoy estamos por acá en este centro, y la construcción de este centro como director administrativo. Entonces, hay muchas anécdotas por ahí, las cuales, a lo mejor doña Lidia me estaba recordando, pero en todo caso, pues yo siempre he creído que, si bien la educación a distancia no se debe fundamentar en la cosa física, y podríamos desde luego utilizar muchos medios para poder llegar a nuestros estudiantes, también es cierto que el concepto de lo físico le permite al estudiante sentirse, empoderarse de la UNED, un lugar donde ustedes vengan a reunirse, a compartir con sus compañeros, a hacer círculos de estudio, etc. Entonces, pues dentro de esa labor, pues comenzamos por ahí. En esa interin, fui también en mi vida laboral director de un centro universitario, el de Lidia, uno de los más grandes que hay en la zona central de San José, y a través de esta vida laboral, me ha permitido obtener unos reconocimientos muy bonitos de parte de la universidad, como ser el segundo mejor tutor de la universidad en el año 2009, el mejor tutor de la universidad en el año 2013, que es un reconocimiento que se le da a uno únicamente una vez en la vida, somos muy poquitos los que lo tenemos ese reconocimiento, y otros que me permiten decir y creer realmente que la UNED y la labor que uno realiza en la institución es apreciada y es necesaria. Por ahí me han visto algunos de ustedes, algunos estudiantes que han sido por ahí en videoconferencias, he hecho más de 16 videoconferencias, más de 16 teletutorías, y creo realmente en la utilización de la tecnología para poder satisfacer las necesidades de los centros universitarios, de las zonas rurales, que si bien es cierto, se dice en la misión de la UNED que son parte fundamental, la verdad es que a veces el apoyo que se le da al estudiante de zonas de centros universitarios rurales no es la mejor. Entonces, por ahí estoy. Yo promovería un uso intensivo de las tecnologías para poder satisfacer esas necesidades de los estudiantes, por medio, por ejemplo, de la plataforma Módul, como lo hacemos en este momento con algunos estudiantes de estrategia empresarial de este centro, que están recibiendo el apoyo de nosotros. Promovería las videoconferencias siempre y cuando sean interactivas y que se puedan utilizar desde cualquier medio inteligente, para que no necesariamente tengamos que presencializar la videoconferencia de acá, pero tiene que haber una interacción, si no las videoconferencias son muy aburridas. Promovería el uso de las teletutorías, que es una herramienta que estamos haciendo desde el año, más o menos del año 2013, yo fui el primero que comencé con las teletutorías, ya en este momento ya hay como 50 compañeros que las usan. ¿Por qué? Porque los estudiantes, parto de la premisa que el estudiante aprende cuando quiere justamente aprender y no cuando yo como tutor quiero enseñar. Entonces puede ser que un sábado, ustedes no quieran venir, pero podría ser que un sábado en la noche puedan verme a mí, como lo hacemos en el curso de Administración General, y entonces poderme preguntar, Constantino, tal cosa. Ese tipo de cosas son las que yo promovería también a nivel de mi posición como miembro del consejo universitario. Utilizaría herramientas para evaluación de los tutores. Esto es muy complicado, no le gusta mucho a la gente, pero me duele llegar a Limón y encontrar que el profesor de contabilidad no llegó, y entonces los estudiantes, uno los ve en el pasillo y les pregunta qué pasó. Entonces tenemos que promover, pero no para castigarlos, sino para motivarlos, para meterlos en el sistema, pero muchas veces los tutores no pudieron mejorar mucho más nuestro trabajo. En la parte de la descentralización de los centros, no creo en una desconcentración, sino en una descentralización, que es la toma de decisiones partiendo de lo que hacemos como directores de centros. Y en ese campo, desde luego la extensión tiene que nacer en los centros, cuando hacemos máscaras y todo esto acá. En todo caso, por el tiempo, son algunas ideas, pero sobre todo les diría que esta no sería mucho menos la última vez que me vean por acá, ya como miembro del Consejo Universitario, les prometo que voy a venir a visitarlos y entonces de primera mano poder tener la información de ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, amigos, todos. Es un honor estar acá. No conocí el centro universitario, aunque sí he tenido mucha relación con algunos de ustedes vía telefónica o vía correo electrónico. Siempre es importante conocer los lugares, conocer la gente, porque al igual que decía doña Lidia, es distinto tenerlos cerca, conocerlos inclusive físicamente para cuando hablamos, por lo menos imaginarnos con quién estamos hablando. Mi nombre es Geisel Arias, yo soy la encargada de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible, estoy a sus órdenes desde la cátedra, pero ahorita vengo con otro vestido, con el vestido de candidata al Consejo Universitario, a presentar mis ideas y más que todo a conocer sus necesidades y sus inquietudes para ver cómo desde el Consejo Universitario podemos nosotros apoyar el trabajo que ustedes hacen. Creo que es la parte más importante de lo que nos puede corresponder como concejales. Mi trayectoria por la UNED inicia siendo estudiante, al tiempo ya alejada unos años de la UNED, me llaman para que pueda ocupar el puesto como tutora y trabaje también como extensionista, ahorita como encargada de cátedra y también como encargada de programa. Entonces, esta trayectoria me empuja en alguna forma a querer estar en el Consejo para ayudar en todas esas debilidades que yo he ido captando a lo largo de mi trabajo en la universidad y también cuando fui estudiante, todas las penalidades que pude pasar, aunque también cosas muy buenas porque tenemos muchas fortalezas también en la universidad, pero en la medida en que aportemos, no quedarnos créditos… Yo soy del pensamiento de que no me debo quejar, sino tratar de ayudar y trabajar, porque no se trata solamente de estar quejándome de que algo no anda bien, sino ver en qué forma yo puedo arreglar eso o puedo colaborar para que eso llegue a un final feliz. Algunas ideas, bueno, mencionarles que siempre se me olvida que soy por la vicerectoría académica, que ahorita vemos tres compañeros, pero somos cuatro en total para un puesto. Eso es importante que ustedes lo conozcan para que vayan valorando las diferentes personas que nos presentamos ante ustedes. Dentro de las ideas que yo planteo, básicamente me estoy ubicando entre lo que me nace ser desde el proceso educativo. Yo veo una educación humanista, si no hay una educación humanista no debería ni haber educación, porque primero somos ser y después todo aquello que a lo largo de la vida vamos creciendo y vamos logrando, con nuestras metas, con nuestro esfuerzo, con la ayuda y colaboración de las personas que nos quieren y nos apoyan. Entonces, es importante que el ingrediente de humanismo nunca quede por fuera, dentro de toda la dinámica universitaria. Cuando hablo de toda la dinámica universitaria es porque a nivel de planes de estudio, a nivel de diseño de estudio en los cursos, etcétera, etcétera, se tienen que basar primero o debemos de basarnos primero en ese aspecto fundamental y luego viene toda la parte de conocimiento que como futuros profesionales, los estudiantes están solicitándole a la universidad en el periodo en que duren con nosotros. Al mismo tiempo el personal, el personal en el momento en que perdamos la parte humanizadora, perdemos el cariño, perdemos una identidad con la universidad, perdemos la felicidad de sentir que somos parte de este órgano tan lindo que muchas veces decimos, me pongo la camiseta, bueno, pero qué lindo ponérmela con gusto, qué lindo ponérmela donde a mí me estimulen, donde me hagan sentir realmente bien con lo que soy y que me agradezcan en cierta forma, porque no es que me estén dando las gracias porque la gente dice, para eso le pagan, no, no, mentira. Bueno, es cierto, sí me pagan, pero lo importante aquí es la parte humana, entonces es algo de lo más importante que yo quiero resaltar en la visión que tengo yo para cualquier trabajo que uno realice en la vida. Me importa, me interesa que la universidad sea transmisora y promotora del conocimiento y hacer honor a la misión y la visión que tenemos de llegar a todas, todas y cada una de las personas, indistintamente de aspectos sociales, aspectos de raza, aspectos de género, etcétera, etcétera. No podemos perder la visión de la UNED, estamos para ellos, estamos para todos. Conocedora de la importancia de emplear y reconocer el saber humano, contribuyendo de esta forma al desarrollo de una sociedad progresista y democratizadora. En el tanto la universidad, desde sus centros universitarios, sumergido en las comunidades, les dé respuesta también a ellas, estamos haciéndolo bien. No podemos creer que somos islas donde estamos, estamos en una comunidad, somos parte de ella, nuestro estudiantado es de la comunidad. ¿Listo? Bueno, después seguimos hablando. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros, doña Lidia, muchas gracias por sus palabras de apoyo cuando nos hizo la presentación. Sí, es un gran reto, una gran responsabilidad, pero estoy muy contenta en este reto que estoy asumiendo y aquí viniendo a conversar con ustedes. A los compañeros que se encuentran enlazados también por ONDA UNED, estamos aquí muy complacidos, yo conociendo el centro universitario, la infraestructura, perdón, del centro universitario de Limón. Bueno, primeramente, permítanme presentarme, yo me llamo Carolina Amerlín Quesada, en toda la campaña van a oír Irma Carolina, es que me inscribieron como vengo en la cédula. Pertenezco a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, donde me inicié como tutora en el año 96 y pasé luego a encargada de cátedra y en este momento estoy la encargada del programa de ingeniería agroindustrial, un programa que, por cierto, les comento, estamos en un proceso de acreditación y plan de mejora con miras a autoacreditación en el año 2020 aproximadamente. Este, como dentro de la política, dentro de mi, perdón, dentro de mi labor en la UNED, está participar en muchos proyectos de investigación con fondos de CONARE, ¿verdad?, en conjunto con las otras universidades estatales en diferentes zonas y en la parte de, he sido de apoyo para la fundación y puesta en marcha del centro, el CITED, como se conoce comúnmente, que es el único centro de investigación que en este momento cuenta la UNED, que se encuentra en la perla de la fortuna de San Carlos. O sea, como proyecto piloto, se inició en un principio y poco a poco hemos arrancado en este tiempo, ha costado por motivos, digamos, administrativos, legales, pero vieran que este año les puedo decir que estamos muy contentos porque ya estamos arrancando y la idea es que muchos estudiantes de diferentes zonas del país vayan ahí a hacer trabajos de investigación, dotar, bueno, ahora se le hicieron ciertos arreglos eléctricos y todo, porque era una casona vieja, pero ya poco a poco se le está dando a la instalación, suministros, equipo, computadoras, aires acondicionados y todo. De hecho, hasta seguridad ya se le dotó a la infraestructura. Para mí es un gran reto participar por la Vicerrectoría Académica para un puesto en el Consejo Universitario. ¿Por qué? Porque siento que debo ayudar a propiciar una universidad de vanguardia para el siglo XXI. Los estudiantes de nosotros son estudiantes que merecen mi respeto y en estas giras que hemos tenido hemos percibido las necesidades que ellos tienen, necesidades en cuanto a traslado, en cuanto a calidad de tutorías, en cuanto a accesibilidad, plataforma, envío de materiales, si les llega a parte de la unidad didáctica, lo que llamamos unidad didáctica modular, que es lo que contiene todo lo que son los libros, perdón, el material didáctico, incluso hasta la clave para ingresar a la plataforma, todo eso lo hemos percibido, sobre todo en las zonas más lejanas. Entonces, propiciar calidad desde el Consejo Universitario. Dentro de tanta incertidumbre que vive el país, es necesario, primeramente, siento lo que dijo Constantino, una descentralización de la parte, sobre todo administrativa de los centros universitarios. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser como pequeños, lo que llaman, pequeños islas para que ellos hagan su gestión administrativa. Cabe mencionar aquí, muy importante, lo que apareció hoy en La Nación, en la página 15, que les recomiendo lo lean, la gran brecha que se está abriendo entre la educación pública o privada. Eso no debe ocurrir en un país como nosotros y menos en una universidad a distancia, donde podemos propiciar materiales, acercamientos con el estudiante por los medios tecnológicos. Esa gran brecha se aumenta aún más por las zonas geográficas, por las condiciones socioeconómicas. Entonces, es por esto que mi lucha será por los estudiantes, que son nuestra razón de ser desde la academia, los tutores, calidad en los tutores, calidad en la tutoría, que como lo dijo Giselle Bolaños, eso va acorde con los programas de autoevaluación, plan de mejora y acreditación. Así que estoy a sus órdenes. Si llego al Consejo Universitario con el voto de ustedes, les prometo que estaré muy cercano a ustedes. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, compañeros candidatos, buenas tardes, señores del tribunal, incluyendo a la compañera acá de Limón, estudiantes, funcionarios y funcionarias, y obviamente a nuestro compañero de Onda Unet, que siempre nos ha acompañado en esta justa. A todos aquellos que nos están viendo o nos van a ver a través de Onda Unet, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosa María Vindas, ya muchos de ustedes me conocen, soy la jefe de Recursos Humanos de la Universidad Estatal a distancia. Y mi recorrido profesional, mi recorrido académico, se los mandé a los funcionarios cuando les presenté mi currículum y mi plan de trabajo. Y a los estudiantes se les está, les he regalado un pequeño brochure, esperando de que en el momento en que algunos de ustedes quieran conocer mi currículum o cualquier otro de los documentos, puedan accesar aquí al TUNED, para que ellos se los manden, o si me escriben, vean que ahí les estoy dando mi WhatsApp, mi número de celular este que ando, que yo dependo del celular para todo, y mi correo. Esta vez tengo un Facebook, Rosa María Vindas, ahí me pueden escribir, pero para mí el WhatsApp y el correo es lo más práctico, porque es lo que estoy a cada instante viendo. ¿Qué les ofrezco yo? Muy bien lo dijo doña Lidia, y le agradezco su participación. Yo estoy participando por un puesto político, puesto que es por la Vicerrectoría de Investigación, estamos yo y mi compañera Norita que está enferma, doña Nora González, perdón, que está enferma. Yo quiero resaltar que esto que hacemos como funcionarios implica un sacrificio para nosotros, para nuestras familias, pero todos los que ustedes ven aquí presentes y los que por algún motivo hoy no pudieron venir, hacemos el sacrificio porque creemos en la UNED, porque creemos que tenemos las capacidades para poder llegar a ayudar y a cambiar, a mejorar un poquito de la UNED, porque gracias a Dios y a la UNED, muchos tenemos trabajo, muchos tenemos acceso a la educación, pero todo está sujeto de mejora. En mi caso, yo quiero explicarles en un momentito qué significan estas elecciones. Elegir un concejal implica elegir una persona que vaya a un órgano colegiado. Órgano colegiado quiere decir un grupo donde diferentes personas tienen que tomar decisiones. Eso es lo que están eligiendo. De nosotros, en este caso seis, vamos a ser diez, somos diez entre los presentes y los ausentes, ustedes van a poder elegir cuatro personas. El consejo universitario de la UNED está formada por nueve, dentro de las cuales está un representante estudiantil que lastimosamente en este momento está ausente. ¿Por qué? Porque por motivos que no vienen al caso, pero que podrían tener ustedes de acuerdo al artículo 20 del estatuto de la FEUNED con el presidente, vicepresidente. Sería bueno que esté ahí para que pueda decidir. Entonces, imagínense ustedes que ustedes ahorita van a tener la oportunidad de elegir el 50% de los que toman las decisiones de dirección de la UNED. ¿Qué implica eso? Que los que aquí venimos a pedirles el voto, tenemos que saber que nos estamos comprometiendo por grabado a una, o sea, hasta en forma grabada, a una serie de promesas. ¿Cuáles son esas promesas en este caso? En mi caso, hacer valer la realidad de la UNED, políticamente, porque soy política en este momento. Política quiere decir venir a hablar, venir a explicarles por qué estamos. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Yo qué les prometo? Apenas ingrese con mis compañeros, buscar reformas fundamentales, que es la razón de ser del Consejo. Artículo 25 del Estatuto Orgánico, generar los alineamientos, generar las normas. ¿Cuáles normas? Por ejemplo, ahora hablar con Doña Livia. ¿Cómo puede ser que en una región como en Talamanca no podamos tener a una encargada, o una directora, o un administrador de centro permanente? ¿Por qué? Porque no tenemos la cantidad de gente que participe para tener una terna y poder nombrar a la persona que por años ha estado. Esas son las cosas que hay que evaluar si son pertinentes o no. ¿Cómo puede ser que personas que tienen ya cinco años de estar trabajando en la UNED participan en un concurso y resulta que hay que ponerlas un año a periodo de prueba a ver si son buenas? O sea, son cosas que yo estoy segura que mis compañeros saben que son ilógicas y es lo que tenemos que ir a cambiar. Ofrezco agilidad en el Consejo, unas comisiones competencia plenas. Ofrezco impulsar, porque es impulsar, convencerlos a que me apoyen. Ofrezco una defensoría a los funcionarios y sobre todo, ofrezco cumplir con el artículo 25, inciso K, para que vean que manejo la norma y que no me digan como un compañero una vez me dijo, Doña Rosa, es que viera que yo a los compañeros evangélicos les tenía mucho miedo, porque siempre llegaban y me decían había que saberse el artículo tal de la Biblia, pero es que solo ese se sabían. Yo les garantizo que yo me conozco toda la normativa de la UNED y si alguna se me va, la ando permanente. Me dicen Doña Norma, ahora, porque sí, porque si hicimos una norma hay que hacer respetar la norma. Eso nos marca. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Álvaro García. Como ya ustedes vieron, no soy el único candidato por la Vicerrectoría de Planificación. A mí también me sonó bastante bien lo que decía Doña Lidia de que no podemos caer en el enfriamiento, en la apatía de la política. Todos estamos cansados de una parte de la política. Yo creo que es una cuestión que yo pienso que es generalizada. En algunos foros he dicho que aunque el español, el castellano, es una lengua romance y tiene tantas acepciones para muchos conceptos, en realidad cuando uno habla de política parece que solo habla de una cosa. En inglés parece que la situación es diferente. Hay tres palabras para referirse a cosas que en español nos referimos solo con una. Está polity, que se refiere más o menos como a la ciencia política, a lo científico de la política. Está policy, que es un rumbo de acción, básicamente es una orientación. Y está politics, que es la parte esta que estamos haciendo hoy. Y de lo que estamos cansados normalmente es de politics y sobre todo de promesas. Normalmente usted ve un candidato y dice, incluso tenemos una expresión peyorativa que cuando uno no le cree a alguien una promesa que está haciendo, uno dice, está haciendo una promesa política, una promesa de campaña. Y entonces por eso yo he tomado la decisión y hoy me lo decía una persona en la UNED, porque ayer estuvimos en Guapiles, nos devolvimos a San José y hoy en la mañana fuimos a votar por los miembros de la asamblea representativa universitaria y nos vinimos para Limón, entonces el trajín es grande. Y hoy una compañera me decía, tenemos que hablar. Dice, porque es el primer político que me dice que no me promete nada. Entonces, ¿cómo pretende que vote yo por usted? Le digo, bueno, yo lo que espero es que usted me entienda. Que en el Consejo Universitario es un cuerpo colegiado. Y eso implica que los acuerdos, que las decisiones se toman por una mayoría mínima. Puede ser de mayoría simple, uno más, la mitad más uno o mayoría calificada. Pero usted no puede hacer nada por sí solo. Yo me postulo por la Vicerrectoría de Planificación y entonces tengo que ser un poco riguroso con la teoría y con la práctica de la planificación y con una recomendación que yo siempre he dado cuando alguien está haciendo un plan y sobre todo en el sector público. Los planes son los que determinan cuánta plata le dan a usted para que haga las cosas. Y si usted planea, si usted dice que va a hacer algo, tiene que hacerlo. No puede plantear que va a hacer algo, se va a gastar toda la plata y después va a decir no, no hice nada. Entonces, yo, entonces, como no puedo prometer nada por mí mismo, ¿verdad? Porque necesito los votos de otras personas, entonces yo estoy diciendo no puedo presentar un plan de trabajo como tal. no puedo comprometerme con nada. Con lo que me puedo comprometer es con tener criterio para discutir una serie de cosas que se dan en la universidad. Puedo comprometerme desde mi experiencia en la universidad. Yo tengo igual cantidad de años que don Constantino está en la universidad, 21, aunque no tengo la misma cantidad de años en edad, ¿verdad? Estoy un poquito más joven, un poquito, estoy un poquito más joven. En esos 21 años, ¿verdad? Yo entré casi que graduándome del colegio a trabajar en la universidad, entonces lo que es ser estudiante porque fui estudiante 100% de la UNED hasta el nivel de maestría, ¿verdad? Entonces fui, sé lo que cuesta todo, el diplomado, el bachirato, la licenciatura, hice posgrados, actualmente estoy realizando un doctorado en gestión pública, he sido funcionario administrativo, he sido funcionario profesional, he sido, soy docente de la universidad y además en los últimos siete años me he desempeñado en el puesto de jefe del Centro de Operaciones Académicas con el cual sobre todo los funcionarios tenemos mucha relación y toda esa experiencia, ¿verdad? De 21 años, cinco años en la vicerrectoría ejecutiva, ocho años en la vicerrectoría de planificación y siete años y medio en la vicerrectoría académica, pues me han enriquecido, ¿verdad? Y ahora entonces yo les digo una cosa, yo estoy muy consciente y tal y como lo expresaba también el tribunal en la convocatoria al, a las postulaciones de que yo me estoy postulando por una vicerrectoría, por la vicerrectoría de planificación, pero una vez que sea electo voy a ser un representante de absolutamente todos ustedes. Yo me he comprometido con buscarlos, ¿verdad? Es una promesa que espero cumplir, si no la cumplo ustedes me jalarán las orejas muy pronto, ¿verdad? Y, bueno, se me acabó el tiempo, pero es un compromiso y espero que contar con el apoyo de ustedes porque además para poder representarlos de buena manera tengo que recibir de ustedes información, asesoría, consejo. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, gracias a los señores y señoras candidatas, a doña Giselle Bolaños, a un contacto Bolaños también, no son primos, pero son, doña Giselle Arias, doña Ilma Carolina, y a doña Rosa Bindas y a un Álvaro García en esta primera ronda. No se les ha acabado el tiempo, ellos van a tener siete minutos todavía más para compartir con ustedes. Informarles que en estos momentos no solo de la gente que está presente aquí en esta sala, sino ya hay conectados 16 personas viendo esta actividad, eso es importante, esa es la magia de las ondas radiofónicas de transgustión que no solo permite llegar al público presente, sino al público que está detrás de esas cámaras. Entonces es importante indicarlo y esa magia que hace la universidad se hace a nivel de Onda Unet, del programa de bioconferencias y el programa audiovisuales que permite precisamente dar eso. En la actividad de ayer ya hay 69 personas que han llegado a visitar la actividad. Entonces yo creo que es importante indicarle a los señores y señores candidatos que hacen este esfuerzo de venir hoy acá porque algo importante ellos para venir aquí se tiende a costear de su pecunio personal la gira. Lo que pone la universidad es el transporte y a veces le damos un cafecito, pero los demás gastos que ellos asumen los asumen como candidatos, no lo asume la universidad. Entonces es importante señalarlo. Iríamos a la parte rica de la actividad que es la parte de consultas, inquietudes, preguntas, reflexiones. Aquí es muy importante visualizar al centro universitario de Limón. Entonces, este espacio no lo dejen de aprovechar. Después, seguidamente, después de esas consultas vamos a darle la palabra de nuevo a los candidatos y candidatas y ellos van a referir a esas consultas, dudas y preguntas que ustedes les refieran en este momento. dejaríamos el micrófono abierto para ver quién le gustaría iniciar. Buenas tardes, otra vez. Yo les voy a hacer una pregunta y va para todos, no sé si se ponen de acuerdo ustedes que una sola persona lo conteste o todos lo pueden de acuerdo a su manera de pensar. ¿Qué piensan ustedes de la desconcentración de la gestión administrativa en los centros universitarios? Una de las candidatas ya dijo que ayer escuchó las inquietudes sobre esto, ¿verdad? Y yo tengo muchas inquietudes sobre esto. sobre la regionalización. ¿Tienen conocimiento ustedes de que por algunos años tuvimos una comisión interuniversitaria, regional, interuniversitaria y que en este momento ya no existe, pero que existe un programa de regionalización, la PRI institucional, ¿verdad? ¿Conocen ustedes la manera como se distribuye el presupuesto en este programa? En cuanto a los nombramientos de funcionarios de la UNED, yo siento que no hay igualdad con respecto a los requisitos que se piden, porque aquí en la región a mí me pidieron todos los requisitos y me mandaron a correr a colegiarme para poder estar en el puesto en que estoy, pero hay un compañero que no es ni siquiera bachillero universitario y hace, tiene como diez años de ser administrador. no le gusta participar en los consejos regionales y las decisiones que ahí se toman, él siempre está en contra cuando, las pocas veces que llega y llega tarde, exige que le mandemos las minutas y los acuerdos, ausente, ¿verdad? Y hace quince días nos dijo que él le pedía permiso a la directora de centros universitarios para no asistir a las reuniones de consejo regional. En un momento cuando estaba doña Guadalupe directora de centros, le pusimos la queja, ¿verdad? De que el compañero más bien en lugar de ayudarnos a solucionar problemas de la región, siempre nos está, como dicen vulgarmente, atravesando el caballo. Y doña Guadalupe nos contestó que el señor no era administrador y que no teníamos por qué exigirle nada. Entonces, uno se siente mal porque a mí sí me exigen, a mí me piden y entonces, como un día se los dije en una reunión de administradores, si hay patadas, hay para todos, ¿verdad? Sobre los convenios, hay convenios de colaboración institucional, alianzas con otras instituciones que consideramos los administradores que nosotros podemos hacerlo y tenemos la potestad, hay un acuerdo del consejo universitario donde nos da la potestad de firmar convenios. En este momento tenemos la Escuela Juan XXIII aquí desarrollando el proyecto de Empleate, es un proyecto muy bonito y la UNED colabora solamente con prestar un aula o dos aulas a este proyecto, a quien sea que lo esté desarrollando, es una cooperación de la UNED porque es para el bienestar de los jóvenes que no han podido sacar un título de secundaria, que se yo, y que se están formando en otras áreas, ¿verdad? Sin embargo, antier leí un acuerdo del consejo universitario donde dice que ellos ya vieron, ¿verdad? Y que le dieron el visto bueno al convenio entre el centro universitario y la Escuela Juan XXIII del proyecto tal y tal y yo no sé nada, ¿quién representa al centro universitario? Yo no he visto ningún convenio, yo hice las gestiones y cuando quise ya finiquitar todo que me incapacitaron, Doña Cinia Quezada, la directora de centros vino aquí y dijo eso no puede ser. Ustedes le dije a la compañera que me sustituía préstenle las aulas a la escuela, que no haya convenio, no importa, préstenle las aulas y Doña Cinia dijo no, no, ustedes no pueden prestar, ¿quién manda en este centro universitario? Son cosas que yo quisiera que cuando ustedes lleguen a ese consejo universitario las tomen en cuenta, ¿verdad? Porque son cosas que a mí personalmente me hiere mucho, porque entonces yo aquí no estoy haciendo nada, estoy pintada en la pared. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera hacer una intervención, consulta, pregunta? Sí, señora. Buenas tardes, Madeline Garro, representante estudiantil ante la asamblea universitaria, hay ciertas preguntas, varias preguntas, ¿cuál es la visión para Doña Carolina? ¿Cuál es la visión para el centro universitario de Limón en lo que respecta a la infraestructura, ya que escuché que estaba hablando de otras infraestructuras de otros EOS, entonces quisiera saber cuál es su prioridad o la visión que usted tiene para este centro universitario ya cuando llegue usted al consejo universitario? Y para Álvaro García, ¿qué haría usted en una toma de decisión si no hay un representante estudiantil más con lo referente a las becas y presupuestos en los grupos? Ejemplo, aquí en Limón se abrió un grupo de fútbol en el área deportiva de fútbol femenino y masculino pero no hay una aprobación de fondos ya que falta fondos presupuestarios, entonces cuál es su aporte porque a raíz de que somos una provincia muy enriquecida en lo que son atletas a nivel de historial han salido muchos atletas de aquí entonces creo que cómo haría usted en lo que es presupuestario darle una prioridad a lo que es el centro universitario más que se ha dado auge en las actividades deportivas aquí últimamente este año se ha trabajado mucho referente a eso y con las uñas de hecho y actualmente la asociación estudiantil va a tomar también ayuda a este grupo más que se está viendo el auge a ellos y un momentito y por otra si yo deseo tener que ponerme una camisa para poder yo representar alguno referencia al candidato que yo quiera representar ahorita ponerme una camiseta es un delito buenas tardes mi nombre es Alejandra Angulo Beatriz soy estudiante de la UNED y auditora del grupo ecológico y también estoy como vocal en la asociación estudiantil de aquí del CEU de Limón mi pregunta es viene a raíz de una directriz que me dieron del programa de recreación nos dijeron de que no debemos debemos de cerrar nuestros grupos en las redes sociales facebook por disposiciones internas de la UNED fue lo que nos dijeron entonces queríamos este comentar bueno más que nada comentarles y que nos digan posibles soluciones porque lo que nos dijeron fue que cerráramos los grupos en el facebook y a nosotros nos pareció muy extraño pero nos dijeron que eran regulaciones internas de la UNED entonces ya que tenemos nosotros a mano la tecnología porque nos van a privar el uso de ellas como estudiantes y como grupos hemos tratado de darle como que más vida al SEÚ porque siempre se ha tenido la idea de que el SEÚ simplemente es para venir y entregar tareas no un centro donde usted pueda convivir o donde usted pueda tener pertenencia a UNED como estudiantes y hemos usado la herramienta de facebook para darnos a conocer los diferentes grupos organizados aquí en el SEÚ grupo de danza grupo ecológico grupos de fútbol sala que no están aprobados porque no hay presupuesto y ahora nos dicen que cerremos los grupos en el facebook entonces Alejandra Angulo Angulo Beatriz entonces quería más que nada conocer el pensar de ustedes cuál sería el actuar de ustedes en general y la otra pregunta igual para todos este actualmente nosotros tenemos falta de tutores en nuestro SEÚ eso obliga a los estudiantes a trasladarse a Guápiles y a San José posibles soluciones tengo varios compañeros que tienen que ir a tutorías obligatorias a San José y por situaciones de familia de trabajo incluso presupuesto se les dificulta demasiado sería mucho más fácil que nos ayudaran en esa área con tutores aquí en el SEÚ muchas gracias muy buenas tardes a todos bienvenidos a nuestro centro necesitario mi nombre es Daisy Madrigal Sánchez soy funcionaria de este centro necesitario tengo dos consultas una sería para todos soy funcionaria del CONET mi pregunta es qué esperanza nos dan a nosotros funcionarios de CONET en caso de un cierre o tenemos esperanzas de seguir aquí o qué han pensado ustedes sobre CONET si CONET para ustedes es un programa de futuro para la UNED o si consideran que realmente no funciona otra es para doña Rosa Vindas es para contarle una historia que me pasó soy funcionaria de este centro necesitario desde el 2002 a como dice compañero saliendo del colegio entrando a la UNED como funcionaria y aquí estaba estudiando empecé con un cuarto de tiempo con biblioteca empezó CONET en el 2005 me cumplí me pasaron tres cuartos de tiempo con CONET y continuando con un cuarto de tiempo con biblioteca biblioteca siempre tuve claro que tenía la propiedad los tres cuartos de tiempo por los he esperado ya sea que me completen con biblioteca que me completen con CONET o igual no me molesta trabajar con los dos son dos áreas que me gustan mucho y lo hago con mucho amor el asunto es que un día me mandan un correo de tecnología que me tienen que como estoy a plazo fijo de CONET que entonces doña Clara Vilas tiene que mandar un correo para que no me sirven las sesiones entonces yo mando un correo y ahí fue donde vino doña Sinia la directora de centros y yo le hice la consulta por lo de la propiedad que si me podrían aumentar la propiedad a tiempo completo para no seguir en eso porque considero que ya tengo muchos años de estar trabajando en esa universidad y si tengo un cuarto de tiempo que cuesta que ya tenga tiempo completo con la propiedad si como he trabajado con con él he trabajado con UNED y he trabajado de corazón en todo lo que doña Lía me dice pues yo trabajo también entonces nos dimos cuenta a raíz de eso que ya yo no tengo el cuarto de tiempo de biblioteca que hace años me pasaron a solo con él y mi pregunta es ese cuarto de tiempo era único que yo tenía en propiedad entonces tengo propiedad o ya no tengo propiedad o qué pasó conmigo hasta desde 2005 que me pasé a con él hasta ahorita 2015 me estoy dando cuenta que la biblioteca ya no está dentro de mis funciones que toda la vida ha sido puro con él y qué pasó con mi propiedad es lo que yo tengo la gran duda porque como le digo no me molesta con él no me molesta biblioteca lo que quiero es una seguridad una estabilidad en mi trabajo entonces esa es la consulta que tengo tanto con él como con mi estabilidad aquí en la UNED gracias alguna otra consulta cuando al candidato o candidata le toque su tiempo le puede solicitar su tiempo la ampliación de la pregunta a la persona para no irrespetar el orden iniciaríamos con bueno agradecerle a los presentes las consultas y preguntas pasaríamos con la respuesta de los señores candidatos iniciando con don Álvaro García bueno muchas gracias por los comentarios y las consultas son muchas yo creo que en cinco minutos que no daño es como poco difícil contestar pero le agradezco Madeline que me hace una consulta directamente a mí entonces voy a contestársela primero sería digamos por una cuestión de orden la cuestión que estamos viviendo con la representación estudiantil en el consejo universitario es una cuestión verdad que es muy compleja que hay que ser muy responsable para analizarla y que además sigue siendo tema de debate en la universidad en este momento es tema de debate en por las disposiciones porque así ha sido el proceso que se ha llevado está en este momento en la asamblea universitaria representativa ya se convocó una asamblea para analizar el tema pero desgraciadamente a pesar de que esto es una universidad de que una universidad produce a partir del debate y de la divergencia una serie de compañeros que estuvieron presentando y presentando y presentando mociones para que no se viera el tema cosa que es desde mi punto de vista y probablemente lo va a caer mal a alguna gente es lo más anti universitario que uno puede hacer el decir no discutamos esto porque si lo discutamos porque si lo discutimos algunos nos podemos ir a la cárcel por las cuestiones legales las implicaciones legales que esto tiene pues eso no importa eso está al margen lo que hay que hacer es discutirlo hay que reflexionar y entonces definitivamente es algo que tenemos que resolver en el corto plazo ya sé que se estableció que se va a volver a retomar yo estoy muy contento con eso ojalá que ahora si lo podemos discutir ojalá que ahora si podemos hablar de esto con respecto a que haría yo dentro del consejo universitario ahora que sigamos en el caso de que no haya representación estudiantil bueno como les decía cuando estaba presentándome cuando uno llega a ser miembro del consejo universitario llega a ser un representante de todas de todos los universitarios de toda la comunidad universitaria y esto implica que también soy representante de los estudiantes cosa que a mí no me costará demasiado porque soy graduado de la UNED fui estudiante de la UNED un estudiante de los regulares de los normales digamos de los que tuvo un comportamiento normal en la universidad que tuvo que estudiar en la universidad mientras trabajaba ¿verdad? y que eso le implicó que duró mucho más tiempo que otros estudiantes que se dedican el tiempo completo a la universidad ¿verdad? entonces por eso no me costaría pero esto no implica que yo tenga la visión perfecta de cómo es la UNED y cómo es el estudiante de la UNED y por eso entonces necesito mantener un contacto con los estudiantes ¿verdad? y ahora les pido que les pido el voto con el voto también les pido su apoyo y su información y su realimentación en el proceso ¿verdad? de ejercicio de en el consejo universitario espero con eso haber por lo menos dado una una respuesta aunque lo podemos discutir más ampliamente en otro foro a doña Lidia ¿qué pienso yo de la desconcentración? la desconcentración es súper necesaria ¿verdad? se ha estado dando ya hemos dado se han dado muchos avances en el tema de trámites en registro de trámites con tesorería ¿verdad? y diferentes otras otros trámites y otras cosas pero eso no se puede quedar ahí ¿verdad? ahora los lineamientos de política institucional que nos van a orientar durante los próximos cinco años ya dentro de este documento tan importante se indica un nuevo papel un nuevo rol ¿verdad? o un rol que siempre estaba en el discurso del centro unitario como otra cosa como lo decía ahora alguien ya es un centro unitario para realizar trámites para tener un lugar para dar tutorías presenciales ya no es lo que la universidad requiere ya no nos alcanza con eso y ahora entonces se está pidiendo a los centros unitarios o se está concibiendo un centro unitario como un ente que participa activamente en todo el proceso académico y eso implica investigación extensión ¿verdad? además de lo que ya se hace en la entrega de la docencia y entonces no podemos seguir teniendo tampoco los perfiles ¿verdad? ni la estructura interna de un centro que solo era para trámites y que solo era para tener un lugar para dar tutorías presenciales entonces esto implica un cambio de estructura y un cambio de perfil y con respecto a la regionalización es necesaria una regionalización hay que hacer algo inteligente con la regionalización estuvimos en Turrialba y en Turrialba me decía la compañera de Turrialba estoy en una región ¿verdad? con desamparados Turrialba con desamparados con San Marcos con Cartago y uno dice bueno pero que tienen y con Puriscal y que uno dice y eso ¿qué tienen que ver esas poblaciones? ¿qué tienen que ver estas cosas? son necesidades diferentes perfiles de personas diferentes actividades económicas diferentes y entonces hay que hacer un replanteamiento más efectivo de esto muchísimas gracias antes de continuar los miembros los los candidatos le hacemos una solicitud pública al tribunal y hemos decidido dada la cantidad de preguntas y la oportunidad después de tres horas de viaje de todo lo que ustedes necesitan de que en este espacio nos den dos minutos entendemos que no lo pedimos al principio pero así como aceptamos las normas entonces pedimos dos minutos más en este espacio bueno es una decisión de nosotros mantenerlos dos minutos más buenas empiezo bueno muchas gracias es decisión de los candidatos que son no queremos discutir con el tribunal si pierdo mi tiempo por discutir con el tribunal lo perdemos pero tomaré siete minutos al menos para contestar buenas doña Livia estas son las decisiones de lo que es el manejo del poder el manejo del poder tiene que ser racional y cuando hablamos de racionalidad en el manejo del poder a pesar de que yo respeto las normas las normas se deben respetar racionalmente descentralización y desconcentración me parece que en este caso hay algo muy importante no sé el nombre no me interesa el nombre lo que sí sé es lo que tiene que ser el centro universitario es la cara de la UNED con la universidad la razón de ser de la universidad no son los estudiantes no son la parte física la razón de los estudiantes es simple y sencillamente la generación perdón la razón de la UNED es la generación del conocimiento si la UNED genera y tiene metodologías para generar buen conocimiento nuestros estudiantes saldrán posesionados para ubicarse en las diferentes instancias para generar conocimiento y para tomar decisiones tenemos que ir a la fuente primaria en este caso de los centros universitarios la fuente primaria es el centro nadie más tiene que saber las decisiones y cómo se tienen que tomar las decisiones que el centro si eso es desconcentración o eso es descentralización lo que sí sabemos es que tenemos que tener lineamientos generales de una casa matriz de lo que es sabanilla pero allá no pueden tomar las decisiones por nosotros porque ellos no viven aquí esa realidad esa es mi posición la regionalización es importante pero con lugares afines por favor si aquí la regionalización adecuada no debe incluir como lo decíamos allá Turrialba con áreas donde nada que ver tenemos que ser racionales existe la norma pero apliquemos racionalmente con respecto a los de las plazas doña Nidia resulta de que antes yo entré en el 2008 del 2008 a la fecha les prometo que hemos hecho cambios ya se han hecho registros elegibles estamos generando los nombramientos de la 0 a la 30 este mes hemos hecho evaluaciones de desempeño hemos generado toda la instrumentalización necesaria antes de que yo ingresara se cometían algunas violaciones a la norma como lo son el nombrar personas sin requisitos que es lo que sucede ya cuando eso se dio como la administración lo permitió en materia legal implica que son no digamos derechos adquiridos sino que para quitarle un derecho a un trabajador que ya tiene concedido por acción de personal y ahí me refiero a la compañera que tiene el problema aquí lo más importante ahí me pego con Daisy es saber si usted tiene una acción de personal donde el consejo de rectoría alguna vez la nombró en propiedad por cuarto de tiempo si eso es así ustedes se pueden amparar al artículo 33 inciso y del estatuto de personal que específicamente dice que es responsabilidad del representante y ahí tenemos otro vacío quien es el representante es el señor rector es la vicerectora o el vicerector al que se le delegó el nombramiento es obligación del representante comunicar no comunicar notificar cambios en materia laboral si a mí me han hecho un cambio en mi acción de personal que es mi contrato y no me lo notificaron que notificarlo no es decir venga aquí tiene firme eso no es notificar notificar es hacer un acta de notificación en la cual yo diga se me entregó este documento en tal fecha y perfecto yo lo entiendo y lo asumo en el caso de la consulta de los estudiantes vamos a usar en este caso la diferencia entre la ética la norma y lo correcto un proceso electoral es un proceso en el cual los que estamos optando por un puesto venimos a pedir sus votos lo que sucede es que hay una normativa específica que dice cómo se juega las reglas del juego ok los estudiantes los funcionarios tienen el derecho a tener poder expresar por quién van y lo podemos ver en la política nacional nosotros podemos en nuestra casa tener una bandera la política nacional y la institucional es diferente sin embargo el problema está cuando hay prohibiciones para efectos de las personas que tienen representación el estudiante se puede poner cualquier camiseta sin embargo si es representante y puede incidir en los otros compañeros ahí es donde hay una situación ética diferente por ende lo que tenemos que entender es tenemos la posibilidad sin embargo no tenemos no debemos hacerlo y mucho menos si tenemos un cargo de autoridad superior porque si en los casos de cargo de autoridad superior hay una una situación donde se dice por ley lo que se es belijarancia política si yo tengo cargo de autoridad superior no puedo andar diciendo por quién me voy a definir porque es una violación a la norma bueno muchas gracias por ahora bueno primero la pregunta de doña Lidia verdad sobre la desconcentración verdad de la gestión administrativa si y lo dije cuando me expuse la gestión administrativa de los centros universitarios tiene que estar desconcentrada completamente del centro lo único es lo donde no debe haber desconcentración es en la parte académica ¿por qué? porque sabemos que las cátedras son las que coordinan toda la parte académica con procesos de calidad que ustedes bien los estudiantes pues los conocen doña Lidia no conozco del programa de reanelización pero con solo el nombre me imagino que con el título es lo que lo que indica verdad se pueden unir regiones y ya como regiones me imagino que si yo nombro un vocero y voy a la dirección de centros propongo mis políticas y puedo poner andar mucha serie de proyectos yo diría que aquí lo que puede estar dañando un poco y lo creo es que no hay un director de centros o encargado sí de centros universitarios y es muy importante que ustedes los encargados de centros universitarios ejerzan su presión para que nombre a la dirección de centros universitarios que tenga pertinencia que sea una persona que conozca de la administración que la persona que la persona conozca de los diferentes contextos porque yo no voy a nombrar alguien que es únicamente de la gran área metropolitana que nunca se ha desplazado o sea alguien que conozca las necesidades en infraestructura en sociales en desempleo que tienen las diferentes zonas y que se gesten proyectos desde los diferentes centros en coordinación con la dirección de centros universitarios y ahí es donde tenemos que dar mucha fuerza ¿verdad? ok en cuanto a la representación estudiantil lo que dijo ¿cómo se llama? ella me dio una pregunta directamente a mí no, no fue Alejandra es esta mucha Madeline ok le voy a decir un asunto la UNED recibe como es bien sabido un 7% del fondo para la educación superior somos los que recibimos menos y somos los que tenemos después de la Universidad de Costa Rica la mayor cantidad de estudiantes ahora con el acuerdo de mejoramiento institucional ¿verdad? es una alternativa para que mejoremos en infraestructura y en tecnología las universidades públicas en acuerdo ¿verdad? con el Banco Mundial todo tiene una cronología en este primer avance van centros universitarios de Punta Arenas primero fue el de Puriscal Punta Arenas y creo que quedó Cartago también es como cuando uno va a construir una casa usted cuando va a construir una casa primero que empieza a hacer pienso voy a hacerme una casa si tengo el terreno vienen los planos viene el préstamo o sea todo tiene un planeamiento de una cronología tiene que llevarse a cabo somos una institución del Estado a veces queremos tal vez las cosas más rápido pero yo les pido que no no se echen atrás en si tienen una idea si tienen desde el centro universitario propongan es necesario los convenios con empresas de la zona ¿por qué? porque por ejemplo las empresas de la zona y yo lo vi en el centro universitario de Ciudad Neily ahí con Judesur tienen muchos convenios que les han ayudado montones en infraestructura propiamente en la zona convenios que les han servido y ustedes aquí ustedes aquí tienen una una llave si ustedes aquí tienen la gallina de los huevos de oro pero no le ha salido el primer pico y tienen que valorarlo porque ustedes de aquí a un tiempo vea yo que soy de heredia ustedes van a tener aquí accesibilidad generación de empleo no lo podemos decir de aquí a cinco años no puede ser algo de aquí a diez años y eso lo dicen las empresas privadas del país ok por otro lado para mí no es un delito si quieren venir embanderados si quieren con mis colores verde con con turquesa si quieren con mis colores venir a eso no es un delito aquí ni en la china ni donde sea y eso no se puede castigar de la manera que lo están haciendo en el tribunal perdón con la representación estudiantil en el consejo universitario si la representante en la persona física no puede estar ahí tiene que estar el segundo representante ok los programas de recreación un momentito los programas de recreación es importante que ustedes entiendan que las redes sociales tienen reglas en etiqueta como les dicen en las plataformas si yo trabajo desde ese punto de vista no voy a tener ningún problema ejerzan presión ok buenas tardes yo tengo mi facebook y mi whatsapp si quieren con mucho gusto y les termino de de dar mi opinión gracias si es que son son muchas preguntas voy a tratar de cubrirla sin olvidarme del conet con el asunto de la desconcentración doña Lidia el proceso no es un proceso fácil si sé que por ejemplo hay aspectos que se están poniendo en práctica pero que no han sido oficializados tenemos el caso de que ahora los tutores pueden cobrar los viáticos en los centros universitarios porque se les hace la separación presupuestaria desde San José ese es uno de los puntos del proceso de desconcentración que se está haciendo y yo estuve hablando con don Carlos Morgan sobre este proceso que me pusiera el día como iba me dijo bueno vamos haciendo poco a poco algunas acciones para que al final cuando veamos que funciona poder definir e implementarlo ya en forma oficial ahorita están en esa etapa ¿verdad? básicamente según la información que él me dio en el caso de las CRI bueno yo creo que las CRI han superado montones porque cuando empezamos a trabajar con las CRI era algo terrible de hecho yo dije no vuelvo a trabajar con las CRI porque se complicaba mucho ese trabajo con las otras universidades y más que todo el asunto presupuestario porque teníamos que partir casi que la yote por la mitad y si no entonces empezábamos con cierta situación difícil no estábamos preparadas las universidades para entrar a trabajar en CRI ahorita se ha mejorado mucho inclusive hay un porcentaje que puede ser utilizado a nivel de infraestructura por cada una de las universidades eso antes no se podía ahora si lo pueden ustedes implementar inclusive para equipo equipo cómputo y otros aparte de el porcentaje que ustedes vayan a implementar para los diferentes proyectos que trabajan en conjunto con las otras universidades en cuanto a bueno un aspecto importante para las necesidades institucionales no sé si pudieron ver el último informe que presentó el consejo universitario que nos pasan a nosotros por correo electrónico en donde viene la aplicación del superávit del año 2014 y así se presenta cada año entonces importante que los centros universitarios desde sus necesidades extra aparte del presupuesto ya asignado en forma normal que hagan llegar esas necesidades para que cuando se aplique el superávit anual podamos tomar en cuenta esas necesidades que están presentando equidad para los nombramientos definitivamente pero si hay que seguir un dividido proceso la situación suya es bien engorrosa verdad me imagino que estás trabajando todavía en la biblioteca porque no sabías el cambio que te estaban haciendo pero bueno en fin aquí lo importante es que si sigas un proceso y no te quedes en una respuesta porque para eso están las otras autoridades en la universidad hasta que llegues a estar satisfecha con lo que te digan y te aclaren tu situación pero no te quedes con una sola respuesta mi consejo es continuar con eso en cuanto a convenios con otras instituciones bueno importante siempre va a ser importante más a nivel local porque no vuelvo a decir no son islas los centros universitarios están sumergidos en las comunidades y estamos relacionándonos con ellos y vivimos diariamente con ellos ahora si son convenios institucionales o con otras empresas fuera del área comunal fuera de la región entonces ya es un poquito diferente el trámite y el proceso que se le da pero si son muy muy importantes porque muchas veces nos dan muchos apoyos tal vez no necesariamente financieros pero si en otro tipo de recursos creo que en cuanto al detalle de la Juan 23 y el proyecto empleate de hecho yo estoy trabajando con el proyecto empleate en Guanacaste con Linet y con Alejandra en turismo les hicimos todo un programa es un proyecto muy bueno realmente considero que debe apoyarse pero después lo discutimos más pero si es interesante es muy interesante sobre el grupo ecológico y el facebook miren para mi sorpresa porque la carrera de turismo tiene una comisión y utiliza también un facebook vamos a ver qué pasó y si les prometo que nos vamos a poder estar comunicando para ver qué es lo que está pasando ahí en esa parte si quiero entrar a ver qué es lo que está pasando la falta de tutores bueno hay muchas formas a través de la mediación pedagógica que podemos utilizar para mejorar los procesos de autoaprendizaje del estudiante UNED eso los podemos discutir al final y con el caso del CONED creo fielmente en el CONED lo apoyo de hecho mi hija está en un proceso que no es el CONED pero es educación abierta creo en toda aquella posibilidad que se le pueda dar a las personas para que estén incluidas en los procesos de educación la educación en Costa Rica no puede echar un pie atrás después de todo lo que se ha hecho a lo largo de los años con respecto a mi persona el CONED tiene 100% de apoyo muchas gracias descentralizar desconcentrar para mi desconcentrar cuando usted habla de un presupuesto el de acá es programa 4 su programa 4 actividad 12 estamos hablando de que usted plasmó en ese presupuesto sus objetivos y le puso colones si usted se lo aprobaron usted lo va a realizar y si no que le digan de una vez que no descentralizar quiere decir tomar decisiones me extraña muchísimo doña Lidia que lo que pasó con la JOM23 realmente la directora del centro no haya participado activamente sinceramente no me lo imaginaba descentralizar no desconcentrar para que queremos nada más pagarle los viáticos a la gente para que queremos firmar unas cosas pequeñas el administrador tiene que estar en contacto la extensión tiene que nacer desde los centros y si usted no puede tomar decisiones entonces uno se siente totalmente entonces descentralizar eso es lo que yo promovería incluso yo lo viví como director de centro donde no podíamos a veces comprar ningún bombillo porque casi que nos regañaban si el bombillo estaba en sabanilla con respecto voy a hacer un poquito rápido para poder abarcar las cosas importantes en una cosita que les entregué ahora no sé si a ustedes se las he dado se los voy a dar ahí está me lo van a poder pedir que lo cumpla yo fui presidente del tribunal electoral por 10 años en una forma no consecutiva y yo ahí estoy diciendo que voy a poner a disposición del consejo universitario porque si es el órgano el que puede cambiar el reglamento electoral es el único no es no es ni la asamblea universitaria es el consejo universitario desde mi posición como miembro del consejo universitario le aseguro que yo voy a retomar esto porque usted lo hizo muy sutil no le puedo decir a un estudiante que no se ponga o se quita una camiseta en la en la en la en la en la en la elegimos a don Guillermo como rector la primera vez yo era presidente y el día que se salieron las elecciones pusimos toldos para que pudieran estar sus los candidatos eran tres así que yo me comprometo para que eso no pase con respecto a las tutorías no podemos pensar Daisy que podamos enviarle a Limón todos los tutores pero si podemos utilizar y ahí lo dije lo tengo muy claro en mi programa de que vamos a utilizar la tecnología para acercarnos a ustedes a través de las teletutorías que es un lugar físico o no donde yo como doctor comparto con el estudiante y lo complemento con la plataforma si entiendo su preocupación pero hay formas con la tecnología que realmente podemos utilizar yo las estoy utilizando como estudiantes del centro universitario de Limón en estrategia empresarial y con 76 estudiantes en todo el país de admisión general 1 desde la plataforma yo grabo mi tutoría además las grabé en el centro universitario de Guapiles y el estudiante estudia cuando quiere no cuando yo quiero así que si se puede hacer esas partes en el con respecto al CONED yo sé que es un poco complicado el día que expusimos las ideas porque son ideas el día jueves 9 de este mes específicamente digo y esto fue lo que lo dije con respecto al CONED digo el Colegio Nacional de Educación de Distancia en este campo impulsará las políticas pertinentes para fortalecer el CONED y apoyará la ampliación de este modelo para que no solo se vea como una alternativa para cumplir los estudios secundarios de muchos rezagados sino que sea un semillero nuevo para nuestros estudiantes de la UNED con esta experiencia de el estudiante de Educación a Distancia esta es una ventaja estratégica que la UNED no puede renunciar así que es clara mi posición con respecto al CONED yo creo que los administradores en general tenemos ese sentimiento cuando hemos estado en esa parte de querer realmente servir a nuestros estudiantes servir a nuestros estudiantes es tener buenas tutorías tener apoyo para ellos que estén realmente bien atendidos y yo me comprometo a que promover las políticas pertinentes para que eso se dé como le digo a veces tal vez no es muy es un poco arriesgado decirlo pero vamos a yo voy a promover políticas para que los tutores sean evaluados no puede ser que los estudiantes se queden simplemente esperando un tutor porque el tutor se le olvidó venir y eso usted lo puede ver en este centro porque lo hemos vivido así que esas son más o menos las respuestas que tendría doña Lidia descentralizar no desconcentrar si tomo decisiones descentralizo si no no y el presupuesto va a ser la herramienta para la toma de decisiones muchas gracias en relación con las inquietudes de doña Lidia yo solamente le quiero aclarar una cosita hay unas que son de carácter administrativo y otras que son de carácter de políticas y yo siempre he sido muy clara que el consejo universitario no puede coadministrar en términos por ejemplo de políticas por eso yo les hablaba de que a mí me extraña que no haya una descentralización de centros esa es una política universitaria ¿por qué? porque el centro es la cara visible de la UNED en la comunidad porque es el centro el que puede determinar en conjunto con la comunidad estudiantil y con la comunidad en la que se asienta cuál es la problemática de esa comunidad y podríamos pensar como dice doña Lidia en convenios que nos permitan dar respuesta ¿por qué los centros universitarios no pueden dar proyectos de emprendedurismo para amas de casa? ¿por qué no pueden desarrollar proyectos que permitan a los muchachos que están sin estudiar acudir a cursos de capacitación mediante convenios establecidos con diferentes empresas? pero los convenios que puede establecer doña Lidia Nimón son diferentes a los que puede establecer el centro universitario de San José porque la población es diferente porque la zona es diferente y las condiciones también lo son entonces desde esa perspectiva la política sería apoyar una descentralización de centros eso le toca al consejo universitario pero el asunto de igualdad en nombramientos eso no le toca al consejo universitario ¿qué está pasando? que los miembros del consejo universitario muchas veces extralimitan sus funciones y los funcionarios de la UNED nos acostumbrábamos a eso entonces si necesitábamos arreglar algo llegábamos a buscar a un miembro del consejo universitario para que nos colaborara con un nombramiento con una máquina que ocupábamos y eso no es labor del consejo universitario la comunidad unediana nombró una administración un rector con cuatro vicerectores esos son los responsables de administrar junto con jefes y directores entonces eso no es labor del consejo universitario por eso hay que separar políticas universitarias labor estricta del consejo universitario y verificación del cumplimiento de planes labor del consejo universitario el resto de la administración los proyectos del CRI yo soy fiel creyente de la promoción de proyectos interinstitucionales interuniversitarios fundamentalmente con base en los presupuestos establecidos pero también hay que tener en cuenta que no solamente se da una problemática a nivel digamos institucional sino que también interinstitucional cuando se abrió la sede interuniversitaria de Alajuela hubo mucha queja de los demás rectores de las otras universidades porque se abrió en el centro de Alajuela de la UNED y eso implicaba pues si era el centro universitario de Alajuela de la UNED que iba a abrir laboratorios de cómputo laboratorios de ciencias que iba a tener aulas había que darle más presupuesto a la UNED y eso crea recelos entonces yo creo que hay que entrar todavía se está en una política de logro de acuerdos para trabajar de manera armoniosa y no para fomentar divisiones en cuanto a lo que propone Alejandra en falta de tutores hay cursos especiales que requieren desgraciadamente condiciones diferentes y este yo fui directora de CEN y muchas veces hubo que adecuar las condiciones a la cantidad de estudiantes más bien y no que los estudiantes fueran obligados a ir pero hay otras en las que no se puede porque el laboratorio está ubicado única y exclusivamente allá Carolina era buena para poner esos cursos de carnes y eso en Atenas y entonces había que ir a Atenas ¿qué pasa? que los cursos son muy específicos sin embargo también me estaba comentando Carolina que hace poco a pedido de los estudiantes la cátedra de suelos por presión de los estudiantes abrió un curso con una matrícula menor a la establecida entonces un poquito lo que yo les decía al principio a veces el estudiante tiene que pullar tiene que defender sus derechos tiene que exigir más al final de cuentas pero hay cursos que son tan elevados en costos que no queda más que atender eso ¿qué es lo importante? que la UNED busque formas de facilitar el traslado del estudiante si el estudiante tiene que viajar de Limón a San José la UNED tiene que facilitarle las formas para llegar de Limón a San José a veces el estudiante tiene que irse la víspera y tiene que pagar hospedaje porque la gira de estos señores a veces sale a las 5 de la mañana entonces ese estudiante tiene gastos extraordinarios y la UNED ahí sí necesita de establecer políticas a eso sí me comprometería en cuanto a lo de las redes sociales realmente me deja boquiabierta de que los hayan exigido salir de una red social si no les han demostrado que ustedes faltaron a la ética ni a los principios o que están poniendo en peligro la universidad en cuanto al CONED el CONED es una institución que requiere el apoyo absoluto de la UNED y si se cerró fue por cuestiones administrativas no por que no se crea que es un proyecto que funciona y que es fundamental para la universidad a un nivel todavía más antes de la universitaria muchas gracias bueno muchas gracias también a las señoras y señores candidatos a veces es complicado lo del tema del tiempo obviamente cuando hay preguntas tan ricas críticas reflexivas obviamente que los señores y señores candidatos les gustaría tener hasta una hora pero la actividad para comunicarles a ustedes como es la metodología este formato de metodología ya nosotros se lo habíamos pasado a los señores y señores candidatos por correo antes de iniciar las giras que las iniciamos en zona sur y hemos ajustado a veces el tiempo previamente a la actividad por respecto a los señores y señoras que están aquí del centro universitario hay una solicitud de ampliar el tiempo no pasa solo por el tribunal esto es una actividad que se hace en conjunto con la delegada del lugar y con la administradora o el administrador en este caso una administradora hago esta aclaración porque obviamente puede haber esa ansiedad de dame más tiempo dame menos tiempo y no hay una metodología que se había planteado que ellos ya la conocen y yo agradezco a todos los compañeros y compañeras que respetaron su tiempo yo preguntaría a esta sala ellos están solicitando dos minutos adicionales para el cierre tenían dos estaríamos dispuestos a escucharlo dos minutos más ok entonces como hay una respuesta positiva los señores y señoras candidatas van a tener cuatro minutos para el cierre de su intervención y algunos temas del reglamento electoral el reglamento electoral ya el tribunal electoral desde el 2012 viene planteando reformas al reglamento por las diferentes vicisitudes inconsistencias atenciones que hemos tenido en los diferentes procesos electorales el tribunal hace esas sugerencias le corresponde al consejo universitario reformar el estatuto en este periodo que entró a regir del 2009 que empezó a regir en el 2010 las reformas hicieron la reforma integral se hizo en el 2009 y entró a regir a partir del 2010 prácticamente con los concejales anteriores la elección de la rectoría y las diferentes convocatorias de asamblea representativa es que se ha inaugurado este nuevo reglamento que obviamente como toda norma y todo producimiento pueden reformarse entonces yo creo que eso le va a corresponder al consejo universitario en su momento en su tiempo hacerlo ya hay reformas presentadas ante dicho órgano entonces le haremos para el cierre de los señores y señoras concejales cuatro minutos para su intervención y necesitaríamos con el señor perdón con la señora doña Gisela Golaños muchas gracias estaba hablándole a la compañera que fue la que hizo la intervención en relación con el CONED el CONED surgió como un convenio con el ministerio de educación pública que dichosamente se está restableciendo nuevamente eran más de 20 mil estudiantes y es una población que requiere del servicio de un colegio como el CONED un colegio de educación a distancia porque ya sabemos lo que sucede en las muchas veces en las academias que lo que están preparando es como un entrenamiento para enfrentar algo pero no un conocimiento desarrollado a partir de entonces desde esa perspectiva el CONED es una necesidad para esa población y para el país en general como es un convenio que habría que firmar con la universidad evidentemente en caso de llegar al consejo universitario yo participo con dos compañeros más yo lo apoyaría totalmente porque para mí el tema de la educación es un tema fundamental y la UNED ha demostrado ser una respuesta a las inquietudes de una gran población pero tiene que seguir creciendo cada vez más en todos los ámbitos en relación con que pienso yo de que no haya representación estudiantil en el consejo universitario yo planteé me planteé la misma inquietud bueno si no está la presidenta puede estar el vicepresidente pero también hay una cuestión la representación estudiantil es autónoma y los estudiantes tienen derecho a decidir si es perico a los palotes o si es el otro el que puede estar en el consejo universitario si los estudiantes eligieron a una persona para estar en el consejo y esa persona está siendo vedada y no quieren porque ya yo sé que los estudiantes hicieron asamblea y dijeron que no van a poner al vicepresidente porque no fue a ese al que eligieron tienen todo el derecho eso es una forma también de protestar y es una forma de defender los derechos pero les digo una cosa ustedes tienen representantes en muchas instancias y esos representantes a veces cumplen un papel con todo con perdón pero como de adorno más bien son personas que llegan a un consejo de escuela y no abren la boca y uno sabe por ejemplo en la escuela de exactas y naturales había muchos problemas porque estaba agronomía estaba matemática estaba salud y yo les decía muchachos que quieren que les presenten el consejo vénganse antes y llegaban y me decían no, no sabemos nada pero no hay inquietudes ustedes representan a todos los estudiantes de todo el país de esa escuela no, no tenemos nada al final ni volvieron a llegar antes entonces ustedes también igual que exigen de las autoridades universitarias tienen que exigir de esos representantes estudiantiles que son los que van a ir a defender los derechos de ustedes y que son los que conocen la situación de ustedes si la voz del estudiante es una voz pasiva las autoridades y los demás de la universidad pueden seguir ignorándolo si la voz del estudiante es una voz activa si el estudiante se hace sentir como todo movimiento estudiantil debe ser entonces ahí se les pondrá atención pero si no quieren nombrar a nadie pues tienen todo el derecho de no hacerlo ya lo vi Víctor a grandes rasgos eso es lo que yo les podría decir en relación con lo que usted plantea de su problema con la plaza pues es un problema muy lamentable pero es eminentemente administrativo eso es una cuestión que tienen que arreglar las autoridades universitarias yo no he mandado correos porque yo pienso que estamos en una etapa muy temprana todavía pero si les voy a enviar por ahí un currículum y un plan de trabajo y si les voy a enviar una dirección electrónica personal para que se puedan estar comunicando conmigo si tienen alguna duda si quieren que discutamos algo con toda razón con toda justicia y les prometo responderles de la mejor manera posible con lo que conozco tengan en cuenta que tengo 11 años de no estar en la UNED hay aspectos que son tocados por ustedes de los cuales yo no les puedo responder como por ejemplo conoce usted cómo se hace el presupuesto de las CRI no conozco muchas gracias yo quiero dedicar este ratito para hablar un poco de lo que es el movimiento estudiantil el movimiento estudiantil tiene una representación en las escuelas como lo está diciendo doña Gisela en este momento la cual es sumamente importante que el movimiento pueda direccionarlo en una forma correcta tiene la representación en la asamblea universitaria representativa el 25% son como 37 estudiantes los que están en la asamblea universitaria representativa pero a veces se siente que esa cantidad o esa cuestión que debe haber del movimiento estudiantil no está entonces cuesta mucho que a veces las autoridades puedan escucharlos a ustedes para elegir ahora a los miembros del consejo universitario que hoy les venimos a pedir su voto les estamos diciendo a los estudiantes que podrán ejercer el voto aquellos que estén matriculados en el periodo de la elección que se empadronen vía un cuadernito que van a enviar al tribunal o por vía electrónica y que estén matriculados en este momento como estudiantes activos y tienen el peso del 15% de la elección entonces el movimiento estudiantil tiene que hacerse presente con ese peso que a veces algunos critican a veces otros no pero tienen que hacerse presentes yo creo que lo que la compañera Daisy perdón creo que fue Alejandra comentó con respecto a lo del cierre del Facebook realmente no me cabe en la cabeza realmente eso es un irrespeto no solamente al movimiento estudiantil sino a uno como persona y realmente si no lo escucho de viva voz me parecería que podría ser un invento así que bueno yo voy a dejarle eso a mi amiga Daisy a mi compañera para ver qué es lo que está pasando ahí yo vengo con toda tranquilidad a exponerme ante ustedes a que puedan valorar todas las opciones para esa representación en el consejo universitario soy una persona muy abierta que escucha que le encanta andar en los centros universitarios eso lo lo puedo decir con toda tranquilidad y si les ofrezco trabajo les ofrezco ponerle servicio de la universidad mi experiencia en el campo administrativo financiero y en la parte docente y por eso es que yo les pido el voto para ustedes en este cierre quiero agradecerle la presencia de ustedes hoy aquí yo creo que a veces puede ser hasta un poquito cansado pero en todo caso les agradezco la atención y los invito a que participemos activamente en un proceso de elección que como nos lo recordó doña Lidia con sus palabras es una elección sumamente importante para un órgano como es el consejo universitario así que muchas gracias y buenas tardes bueno buenas tardes yo creo que ahora al final al cierre vamos a tener un ratito en que podamos compartir unos minutitos no sé bueno mejor no hablo mucho para poder terminar las ideas que hemos establecido aquí sin embargo yo si tengo un facebook www.facebook.com ahí me pueden dejar sus preguntas pueden leer mi plan de trabajo la propuesta que hice otra vez bueno www.facebook.com slash candidata heysel heysel posteriormente les voy a estar mandando alguna información pero por este medio o por el correo ¿verdad? podemos estar en contacto cuando uno se quiere comunicar encuentra la forma digo yo ahora hay muchas formas telefónicamente correo etcétera decirles como el principio me llenan un montón de cosas para solicitar el voto espero que y lo he dicho varias veces no tomen a la ligera esta decisión hay que tener claridad de quienes los van a representar quienes conocen bien los procesos para que puedan defenderlos y justificarlos ante el consejo universitario por eso la importancia de estar también hoy nosotros aquí conociendo ustedes y sus necesidades cosas que no se cierran hoy sino que vamos a continuar con la comunicación este es importante que ustedes siempre nos estén hablando para porque nosotros no estamos en todo el país sino que nos estén hablando y nos estén comunicando todas las necesidades y todas las inquietudes que van teniendo en la medida de las posibilidades y con lo que respecta a las decisiones a nivel de consejo universitario pues el equipo estaremos analizando y viendo la mejor forma porque la disposición existe de poder colaborar siempre con ustedes y poder ayudarlos tanto estudiantes como a los funcionarios de los centros universitarios en general a toda la comunidad unediana como le llamamos nosotros agradecerles estos minutos este quisiera ampliar más pero yo sé que no puedo ahondar mucho en lo que quisiera decir entonces prefiero terminar acá posteriormente si tenemos oportunidad pues estaremos trabajando más muchas gracias bueno a mí me faltaron unas preguntas y como no tienen más tiempo que por cierto sin ánimo de llevar al conflicto Rafa y Víctor yo revisé la normativa del tribunal universitario en el manual de procedimientos propaganda electoral en la página 36 lo que se omitió fue el tiempo para las preguntas y respuestas y ahí dice que la representación del tribunal tiene que decirnos bueno ustedes tienen presentación cinco minutos cinco minutos y preguntas y respuestas no nos dijeron como las primeras veces si nos habían dicho tienen tanto tiempo entonces además eran muchas preguntas no pero eso es para centros universitarios lo que viene aquí en la página de ustedes pero aquí está lo que está en la página me imagino que es válido esto es sin ánimo a llevar al conflicto porque todavía nos falta la visita a todo el país y poco a poco yo siento que se van generando más preguntas y yo creo que ustedes están en su debido derecho a oír nuestras observaciones ok en cuanto al CONED es en la página ustedes pueden ver que está por reactivarse el CONED ya en convenio con el Ministerio de Educación en la la ministra doña Sonia está muy muy interesada en que este este centro se reactive porque fue de gran beneficio para las poblaciones que se habían tenido que por diversas razones retirar de la educación secundaria y en lo relativo al nombramiento de funcionarios tiene usted razón doña Lidia en su caso digamos que los pusieron a correr verdad para ser licenciados en el caso de los encargados de cátedra y programa estar incorporados al respectivo colegio profesional y además de eso hace como siete años nos presionaron más en ser profesionales tres imagínese que tuvimos que correr y si usted se pregunta en este momento cuántos encargados de cátedra y programa son profesional tres tal vez es el 15% ¿por qué? porque las labores administrativas nos agobian para escribir porque cualquiera puede escribir pero escribir bien escribir una un libro bien pedagógicamente no es de la noche a la mañana escribir un artículo de calidad científico o académico no es de la noche a la mañana no es escribir por escribir y después someternos a carrera profesional bueno les agradezco mucho su participación estoy muy complacida de poder haber compartido con ustedes y estoy a sus órdenes cuando esté si Dios quiere en el consejo universitario muchas gracias buenas tardes bueno de mi parte disculpe don Rafa no entendí que se nos iba a dar el tiempo en la última parte por eso como yo había leído la página 36 y 37 y no estaba violentando la norma no vi mal el tomarme el tiempito de más porque no se violentaba la norma quiero enfatizar ahorita en el caso de la compañera Mayden en el tema específico de la representación estudiantil la representación estudiantil tiene autonomía son autónomos pero toda autonomía se basa en la norma interna en el caso que ahora es tan cuestionado el tribunal tomó una decisión tal vez el error estuvo en cómo se ejecutó esa decisión porque tal vez no era la instancia pertinente como tampoco es la instancia pertinente la asamblea representativa ¿por qué? porque la asamblea representativa no eligió al representante estudiantil ¿quiénes tienen que responder esto? ¿quiénes tienen que resolver esto? la quien eligió a el representante si ustedes se reunieron y ustedes tomaron la decisión de que el representante estudiantil siguiera siendo su representante esa decisión nadie la puede cuestionar sin embargo tampoco ustedes pueden violentar su propio estatuto porque el artículo 20 dice que ese representante estudiantil el presidente es el primer representante y el segundo representante es el vicepresidente así como le digo tal vez y no quiero juzgar hay un vacío en la norma de quién era el que tenía que separar del cargo en el caso de que se justificara a la persona si bien está ese vacío y en la institución lo asumió el tribunal por la normativa que ellos tienen y que la sala constitucional cuando se fue a resolver el caso dio la razón al tribunal por ende yo no puedo juzgar de que el tribunal no tenga la razón lo que sí no podemos hacer es que si nosotros tomamos la decisión como representantes ir y tomar una decisión en contra de nuestra propia normativa porque eso sí es violentar nuestra autonomía eso se los dejo ahí para que ustedes lo analicen con respecto al facebook lo veo totalmente descabellado yo les pido por favor que aprendamos a defender nuestros derechos cómo se defienden nuestros derechos haciendo las consultas pertinentes a la entidad pertinente por escrito respetando los tiempos si a mí me dan una afección laboral o me aplican algo diferente yo hago una nota a la entidad pertinente y si no se quiere la entidad pertinente lo más que puedo hacer es hacerse a todo mundo yo ayer dije algo muy duro y lo que a mí más me preocupa de la UNED es que las normas están y no se están respetando lo que tenemos que tener presente es que no nos pase lo del hospital México yo no quiero caer en que la UNED si fueran vidas humanas lo que nosotros estuviéramos ejecutando o sea desarrollando y si nos pasara lo que le pasó al hospital México quien quita si no quedamos peor en este momento ya esta doctora pudo demostrar que había ido a las autoridades a la auditoría y no se le hizo caso no quiero que eso nos pase en la UNED porque a veces acudimos a varias instancias y no nos hacen caso muchas gracias por la atención mi nombre es Rosa María Vindas vean los programas tienen las comunicaciones ahí los medios para comunicarse analícenlo y voten por el mejor ojalá por Rosa Vindas gracias se habla mucho de desconcentración y descentralización ¿verdad? y hay una diferencia ¿verdad? pero vamos a ver hay dos diferencias una desde la concepción de la Universidad de Estatal de Distancia y otra desde la concepción en órganos externos ¿verdad? como el Banco Mundial por ejemplo cuando se habla de descentralización desde el punto de vista digamos de órganos externos se dice que la descentralización es la cesión de competencias a otra organización que tiene una identidad jurídica diferente a la que delega esto ¿verdad? eso quiere decir que para descentralizar habría que la universidad decirle a la municipalidad por ejemplo de Limón que ella sea la que imparta la educación a distancia en Limón eso es descentralizar desde el punto de vista del Banco Mundial desde el punto de vista de la Universidad de Estatal de Distancia hay una concepción en la cual la descentralización ¿verdad? tiene una quiere decir que usted cede competencias de una unidad específica a otra que no tiene una línea jerárquica entonces en este caso había una descentralización por ejemplo del otorgamiento de becas o de cuestiones deportivas o de extensión y en donde la persona que está en el centro unitario toma la decisión ¿verdad? porque esa toma de decisiones está descentralizada quería dejar esto en claro porque a veces uno ve como que muchos estamos hablando parece que es la misma cosa pero estamos hablando de cuestiones diferentes la otra cosa que quería decir es la compañera Madeline nos dice bueno haga un ejercicio creo que es así ¿qué haría usted? para usted ¿verdad? o sea para mí Álvaro García es un delito o no que alguien se ponga una camiseta para mí no yo fui miembro del Consejo del Tribunal Electoral cuando estaba Constantino también fui miembro del Tribunal Electoral cuando se hizo la modificación del reglamento y les puedo decir ¿verdad? que estas son las cosas también que me motivó a presentar mi nombre a pesar de que a mí la política en realidad me cuesta mucho ¿verdad? y entonces ¿por qué? porque el Consejo Unitario puede hacer también más mal que bien en algunas ocasiones cuando cuando usted toma decisiones de acuerdo a su experiencia personal y eso fue lo que pasó Rafa lo dijo muy bien esta modificación se dio después de elecciones de rector y elecciones del Consejo Unitario y entonces fue cuando se establecieron alguna serie de cosas que ahora son tal vez o que desde el punto de vista muchas personas son reprochables si les puedo decir que cuando se estableció ahí un articulito que dice que no se ve y porque yo estuve ahí y lo recuerdo lástima que en las comisiones ¿verdad? del Consejo Unitario no se hacen minutas no se hacen actas ¿verdad? donde se establece qué habló cada quien para que se determine que cuando se habló de eso lo que se habló fue de traer del Código Electoral un pedacito que dice no se debe ningún funcionario público debe hacer proselitismo político haciendo campaña por un partido político específico ¿verdad? no era de que las personas gracias de que las personas dentro de la UNED no pudieran identificarse con un candidato eso es eso es un despropósito en la cuestión electoral porque implicaría que yo no tengo derecho no tengo la libertad de decir quiero votar por una persona entonces esto estaba supeditado única y exclusivamente a los partidos políticos a nivel nacional liberación nacional el PAC la unidad social cristiana el frente amplio lo que ustedes quieran entonces esto no era para lo interno ¿por qué? porque usted tiene derecho a decir yo voy así como tiene derecho a decir yo voy con el PAC a pegar una calcomanía en su carro a dar una camiseta igual en el caso de de la UNED usted debería poder decir yo voy con tal candidato tengo esa convicción ¿verdad? y en el mismo orden de esta cuestión de libertad o sea a nadie a uno le puede decir que cierre su Facebook ¿verdad? es una cosa que si a usted no le dieron permiso si usted no necesitó una autorización para abrirlo tampoco le pueden obligar a cerrarlo muchísimas gracias perdón que no me pude despedir apropiadamente pero el tiempo voten por cualquiera en la Vicerrectoría de Planificación venga vengo nada más para recordar que para esta convocatoria que hace el Tribunal Electoral Universitario para aconsejales internos y externos 2015 2020 están postulados el señor Arturo Brenes Gamboa doña Giselle Bolaños Mora Marvin Calvo Montoya en esta actividad del Centro Universitario de Limón solo nos acompaña la señora Giselle Bolaños Mora para consejo universitario interno los postulados son don Constantino Bolaños Herrera doña Geisel Águilas Mata doña Irma Carolina Armelín Don Frank José Salas Aguilar doña Nora Elena González Chacón doña Rosa María Vindas Chávez y don Álvaro García Otárula en esta ocasión los ausentes de la actividad son doña Elena doña Nora González Chacón y doña Franklin Salas Aguilar que doña Nora por causa de enfermedad y don Franklin por seguro por motivos personales no estuvo en esta actividad bueno agradecer al centro universitario de Limón por la organización del evento a la compañera delegada doña Lilian Corrales también que son baratos auxiliares del tribunal en estos eventos también invitarlos e invitarlas a ustedes estudiantes y funcionarios porque todavía vamos a estar de gira este fin de semana en la región de Caribe vamos a estar mañana a las 11 de la mañana en el centro universitario de Talamanca ahí los van a estar recibiendo y están invitados los señores y señoras candidatas y el día domingo a las 10 de la mañana estaríamos cerrando la gira al Caribe en el centro universitario de Siquiles a las 10 de la mañana también que va a ser transmitido por Onda Unet para informarles ya habían más de casi 20 personas conectadas a esta actividad fuera los que estamos aquí presentes y bueno para el tribunal electoral es muy grato estas visitas contrastar la realidad de la universidad y eso es importante para los que van a tomar decisiones don Víctor Madrid muchas gracias a los compañeros de aquí del centro universitario para mí es un placer estar aquí y de nuevo los invitamos para que sigan en esta actividad electoral muchas gracias muy importante la consulta que nos acaban de hacer nosotros vamos a estar informando sobre algunas actividades electorales que están en transcurso de esta convocatoria una es para que los estudiantes ejercen su derecho al voto precisamente en el reglamento electoral que fue aprobado en el 2009 y que entró a regir en el 2010 antes no estaba ese requisito antes no estaba ahora los exigen empadronarse y tienen que cumplir con los 24 créditos entonces van a estar dos modalidades una modalidad que vamos a mandar un cuaderno de empadronamiento al centro universitario que va a tener la compañera delegada y también por la plataforma por la página web también los estudiantes se pueden empadronar va a haber un periodo de empadronamiento va a haber un periodo de revisión de ese empadronamiento y como se llama y nosotros los invitamos como el tribunal electoral para que el sector estudiantil se haga presente y vote en estos momentos habrían hay más de casi 20 mil estudiantes de esos hay una gran cantidad que pueden empadronarse es decir si todos empadronaran fueran bastantes estudiantes que podían participar en esta fiesta electoral a nivel de la UNED entonces sin más momentos más bien le haríamos el cierre a la compañera delegada del tribunal para que nos haga el honor de celebrar la actividad buenas tardes muchas gracias a todos ustedes que llegaron aquí a visitarnos hicieron ese esfuerzo por venir aquí le agradecemos mucho por haber contestado todas las preguntas de los estudiantes y de todas las compañeras y espero que ojalá que estas fiestas que estén muy bonitas como usted dice que entonces podemos hacerlo patriótico y ojalá que los estudiantes todos estén dispuestos a votar que no se encierren que no y que no y que no pueden que saquen un ratito y que vengan a votar verdad muchas gracias y le agradecemos a todas y a todos por estar aquí muchas gracias aplausos